PAPCIVI, Parque a la Vida, Legalización de la Mesa, Actividades a Realizar desde la Mesa y la presentación del nuevo enlace municipal de víctima, fueron algunos puntos de la agenda de la segunda reunión de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas en nuestro municipio. El objetivo de la reunión de hoy fue la segunda sesión de la Mesa de Víctimas, en el cual tocamos temas y tuvimos la invitación o la participación de la Gobernación, la cual nos vino a hablar del PAPCIVI, que es un programa de atención integral para las víctimas, en el cual les explicó que ya vamos a empezar con el programa, estamos en el proceso de focalización, de mirar qué familias van a ser partidarias de ese programa, también vamos a tocar los temas como el Parque a la Vida, nos acompañaron los cuatro concejales que fue el doctor César, el doctor Jairo, Natalí y la doctora Leidy. También estamos hablando el tema sobre las actividades que se van a realizar desde la Mesa, a través del año, también tocando temas como la legalización de la Mesa, las actividades que van a realizar y también para presentarme como nuevo enlace municipal, manifestándoles también de que, como tuvimos ese pico en abril y el 9 de abril, fue el día de la conmemoración con las víctimas, vamos a hacerles hoy también un reconocimiento para que no pasemos como esta fecha por alto. La importancia de que se realicen estas sesiones y que las personas víctimas participen, es que se les dé visibilidad y que ellos entiendan y sean ellos mismos los que propongan desde la Mesa, qué actividades quieren que se realicen y qué necesidades necesitan suplir, para que nosotros como enlace y como administración podamos ayudarles en todo ese proceso. También se dio a conocer por parte de funcionarios de la Gobernación de Antioquia el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAP-CIVI, cómo funcionará, los requisitos para pertenecer al programa y quién será el encargado para nuestro municipio. Nuestro programa PAP-CIVI tiene como objetivo en la medida de rehabilitación mitigar un poco el daño que han sufrido las familias víctimas de conflicto armado. Para esta vigencia priorizamos algunos municipios, dentro de esa priorización está el municipio de Guatapé. El objetivo del día de hoy en la Mesa es sensibilizar a la comunidad y sensibilizar a los integrantes de la Mesa a que nos ayuden con este proceso de voz a voz, a invitar a las familias que requieran la atención por parte de nuestro profesional psicosocial que en el municipio es Óscar Incapié, ¿cierto? Acercarse al enlace de víctimas, acercarse a personería, acercarse a la administración municipal solicitando la atención que se va a realizar. Parte del componente psicosocial también tenemos un componente en salud y es invitar a todas estas personas víctimas del conflicto si tienen barreras a los servicios de salud que también pueden acceder al programa para tramitar cualquier solicitud que se presente. Entonces, el día de hoy la visita al municipio de Guatapé es invitar a toda la comunidad a que aproveche el programa. Vamos a estar hasta el mes de noviembre, vamos a estar en unas atenciones por ciclos, es decir, cada dos meses se van a atender a familias diferentes. Se va a hacer a través de la alternancia, teniendo en cuenta pues como los lineamientos del Ministerio de Salud y también debido pues a la pandemia, algunas atenciones se van a hacer vía telefónica, vía virtual, otras atenciones se van a hacer de manera presencial. Más adelante pues la administración municipal por parte de nuestro profesionales irá contando dónde se realizarán estas atenciones presenciales, que es hacerse pues como un sitio de la administración y bueno, y finalmente invitar a toda la comunidad a que aprovechemos estos programas. Depende de ustedes la continuidad de nosotros en el municipio. Se hace un llamado a las víctimas del conflicto armado de nuestro municipio a que participen de estos espacios y asistan a las actividades que se planean para el beneficio de todos. La actividad principal del día de hoy era hablar sobre el Parque a la Vida. ¿Qué es el Parque a la Vida? Es como el sitio emblemático que nos recuerda nuestra historia, el tiempo que vivimos de violencia, que es como un reconocimiento a las víctimas, donde nos vamos a reconocer, donde se van a reconocer las personas que perdimos, las personas desaparecidas. Es un reconocimiento al dolor que vivimos en aquel tiempo. Desde la Mesa de Víctimas se viene trabajando en la formación y en la legalización de una asociación de víctimas, de la cual estaremos hablando en la próxima reunión o asamblea general, que esperamos que asistan, sea como la podamos hacer, esperamos que asistan muchas personas, porque es que aquí las víctimas no somos las que estamos aquí, el poquitico que podemos hablar un poquito acá o en ciertas reuniones. Las víctimas somos muchos aquí en Guatapé. Es ilógico que en Guatapé seamos más de 2.000 víctimas y no nos reconozcamos públicamente. ¿Cuál es otra idea que tenemos nosotros como Mesa? Es armar un grupo, un grupo de WhatsApp, en el cual nosotros nos estemos informando de planes, de proyectos, de muchas cosas que están hechas para las víctimas y que nosotros como víctimas ni siquiera sabemos que eso existe.